¿Qué pasa ceniceros? Acabo de ver los tres primeros capítulos de ReZero y esto va a ser una especie de review y mis impresiones de lo que es el anime y el concepto y demás así que podéis ir a ver la videoreacción que estará subida en Facebook como siempre, os dejaré el enlace en la descripción y si no, pues os quedáis a ver el vídeo y ya estáis así pues bueno, os hacéis una idea, ¿no? más o menos Bueno, ReZero, ¿vale? El capítulo 0, básicamente, vemos al protagonista que se llama Subaru que está ahí haciendo la compra, ¿no? en una tienda y a la que sale de la tienda pasa algo raro, ¿no? Mientras tanto estamos viendo como unas imágenes de alguien que está en el suelo con una persona y hay mucha sangre y tal y está en plan, la salvaré, no sé qué, haré algo, la salvaré tal y justo vemos que Subaru, el protagonista aparece como transportado a un mundo de fantasía, ¿vale? el típico mundo medieval de fantasía donde hay magia, donde hay espadas, donde hay semielfos, elfos, hombres perro, hombres lagarto y un poco de todo la polla, ¿no? súper bien ambientado Bueno, el concepto de esta serie básicamente es este protagonista, Subaru viaja a un mundo de fantasía y queda atrapado en ese mundo de fantasía y en el mismo instante, por así decirlo, ¿no? entonces, para él cada vez que muere se vuelve al mismo punto una y otra vez es como el día de la marmota la película que hay que es buenísima pero en un anime cosa que no había visto yo jamás en la vida y encima con esa ambientación de fantasía que me encanta entonces, bueno vemos que el protagonista lo primero que le pasa es que se mete a un callejón y en el callejón tres tipos le meten una paliza e intentan robarle, ¿no? en ese momento pasa corriendo Feld que es una medio gato, parece y le roba bueno, pasa corriendo porque le ha robado una insignia a una chica que vamos a conocer como Satela pero en realidad Satela no es porque Satela significa la bruja de los celos que es algo malo ¿vale? algo que no se le puede decir a cualquier persona pero ella se presenta así más adelante bueno pasa corriendo Feld que le ha robado la insignia a Satela y a la que pasa corriendo pues ve el percal de que están pegándole una paliza a Subaru pasa del tema sigue corriendo y huyendo y detrás viene Satela ve el panorama en principio no va a hacer nada pero al final sí que ayuda a Subaru le cura de las heridas de la paliza y entre los dos van a buscar la insignia de Satela ¿vale? Satela tiene un espíritu que es como un gato que mola a un huevo que se llama Puck y entonces digamos que van recabando información hasta que descubren que Feld se dirige a un bazar que hay en la zona de los barrios bajos donde hay un hombre creo que se llama Ron o Rom que es como un bárbaro enorme que digamos que tiene una posada un bazar donde se comercian cosas ¿no? comercian cosas en plan ilegales y robadas y cosas así bueno total llegan cuando llegan Satela y Subaru es de noche de Subaru entra solo al bazar y una vez que entra dentro el tipo el tipo que el dueño del bazar se llama Ron o algo así está muerto ¿vale? y no se ve a Feld por ningún sitio pero está Elsa que es así como una sucuba rara muy sexy con unas tetas enormes dibujadas y resulta que también se carga a Subaru en ese momento Subaru al morir vuelve al instante del principio entonces claro todavía no es consciente de que cada vez que muere vuelve a ese mismo instante inicial y que puede rehacer las cosas mejor o peor entonces bueno toma otra serie de decisiones en todos los capítulos los tres capítulos vemos como va tomando diferentes decisiones y se van presentando diferentes personajes ¿no? en uno pues intenta que Feld le venda la insignia antes de llegar al bazar en otro llega al bazar e intenta comerciar utilizando su teléfono pero al final gana lo que es la la pelea ¿vale? por Benquiri ofrece más junto con Elsa pero como a Elsa no le gusta pues se carga a todos se carga a Feld se carga a Subaru y se carga a Rom entonces vuelve otra vez a empezar y cada vez pues claro cada vez que pasa por el callejón ¿vale? pues le intentan atracar los mismos tres de siempre y vuela bastante es muy gracioso muy cómico y y de las últimas veces conoce a un tipo que se llama Reinhard ¿vale? que es como un caballero un guardia un caballero del dragón que es pelirrojo mola un huevo y un espadón de flipar y y cambia un poco la historia ¿no? porque lo hemos dejado que en el último ¿vale? en el número 2 digamos que le dice a Reinhard que si ve a una chica con el pelo plateado y medio elfa bueno medio elfa no se lo dice pero bueno que iba así vestida de blanco y tal y muy guapa que le diga que no se acerque al bazar entonces ¿qué pasa? que debe ser que Reinhard se ha cruzado con ella le ha dicho oye me ha dicho un tipo que no te acerques al bazar y ella ha ido al bazar entonces claro después de que Subaru se encontrará con Feld en los barrios bajos porque ha descubierto donde vive bueno se encuentra con ella tal le dice que se lo quiere comprar la insignia la otra dice que no se fía así que tendrá que jugar con la otra mujer con Elsa y estamos ahí y de repente se ha abierto la puerta y Subaru pensaba que ya venía Elsa a comerciar pero en realidad era Satella que no sabemos el nombre real la verdad es que el argumento o sea el argumento del día de la marmota es decir que se repitan constantemente el mismo día una y otra vez porque es lo que le pasaba al protagonista que intentaba matarse o esperaba que acabara el día y cuando acababa el día volvía al mismo punto a la misma mañana con el mismo día el día de la marmota y era cojonudo el argumento entonces verlo en un anime es súper curioso y luego que tenga ese contexto de mundo de fantasía para mí que me encantan ese tipo de mundos le suma muchísimos 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 puntos es como no going on life o incluso sao al principio que tenía ese mundo de fantasía y tal que le daba le daba no sé muchísimo muchísimo contexto y una ambientación cojonuda la verdad es que le está encantando lo que he visto he visto solo tres capítulos que no es nada pero lo que he visto me ha encantado tíos porque es súper está súper bien hecho tiene muchísimos puntos graciosos con el protagonista y con satela que no sé cómo se llama en realidad pero imagino que sea un anagrama de esa palabra o algo así es que no lo sé y y tiene 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 mucho potencial la verdad yo creo que que me va a gustar y a lo mejor si no me encuentro muy mal lo mismo traigo más capítulos esta semana pero no lo sé no lo sé no prometo nada así que ya está o sea muchísimas gracias chicos de verdad por recomendarme este anime es muy bueno es muy bueno a mi punto de vista a mis gustos a lo mejor a otra persona no les gusta y perdonar que tenga esta voz que tenga esta cara y que tenga es que sigo jodidísimo tíos he pasado una noche horrible con la tos no podía parar de toser me picaba la garganta horrores y me voy a tener que bajar a la farmacia ahora en un rato simplemente para comprarme algo y que que mejore un poco porque esto es horrible tíos es horrible ponerse malo de verdad pero bueno hay que ponerse malo siempre de vez en cuando me cae una vez al año pues doy gracias así que nada tíos que muchísimas gracias de verdad por todo por el apoyo y por todo os quiero un huevo un besito y que nos vemos en el próximo video chao y que sepáis que he volvido de la de Echio vale Echio contra gente 47 probablemente la haga para esta noche así que no hace falta que me la recomendéis más tíos de verdad que yo cuando ciento y pico veces vale ya vale vale tíos ok lo he pillado eh sé que queréis que la haga eh lo sé tranquilos adiós vamos los cenices te mostremos quienes somos somos todos para uno y también uno para todos zen es nuestro lobo pues no necesita gancho ya que es único en el globo y siempre lo acompaña Juancho te ha sacado una sonrisa pues no tengas tanta prisa deja un like pues se agradece más que en verano una brisa y es que la risa sin previstas que te saca este canal hace que entre tantas listas este sea el más especial puedes comentar hasta dejar tu suscripción pues el te va a contestar no eres uno más del montón te lo digo de corazón pues esto no tiene misterio comparte esta diversión pues seremos un gran imperio